Hola amigos del Balomano, mi nombre es Julián Ruiz. Quiero agradecerlo primero, como es debido a esta plataforma Maypay, porque nos ofrece la posibilidad de exponer, de tener presencia para nuestro deporte. Y si me permitís, me gustaría que me acompañaseis en la observación y reflexión sobre los 6-0 que ahora están dominando sus competiciones, tanto la Soval como la Liga de Campeones, para que analicemos esos detalles por si os pudiera servir de ayuda, entender cómo los buenos hacen las cosas y cómo podemos aplicarlo a nuestros equipos. Haremos un mínimo recorrido, ya que este sistema defensivo está presente en nuestro deporte desde casi su inicio y veremos un par de cuestiones antes de adentrarnos en ese análisis. A mí siempre me ha parecido que es una cuestión muy simple cuando se dice cómo defiende un equipo, cuál es su sistema, está bien decir 6-0, pero me parece que hay que prestar atención a los detalles. Más allá de que hablemos de que nuestro 6-0 es bloque en basculación o en línea de tiro, estas cuestiones más que sabidas, a mí me parece que es importante saber cómo los buenos entrenadores ponen énfasis para solucionar los problemas que el ataque les plantea, en función, como hacemos todos, de lo que tenemos y de lo que tenemos que defender. Como me parece importante esta reflexión sobre los detalles, me ha parecido oportuno empezar con lo que este arquitecto de origen alemán, su carrera se desarrolló en Estados Unidos y de nombre impronunciable para mí, también viene a decir sobre aquello de que Dios está en los detalles. Bueno, pues estamos en los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 72, estos son Checoslovaquia y Yugoslavia, y vemos como una defensa con no demasiadas salidas, la capacidad de lanzamiento de Checoslovaquia no era la que podemos encontrar ahora, y un equipo disciplinado, con actitud ofensiva, soluciona unos problemas que básicamente tenían que ver con los cambios de posición, pivotes que entraban, salían, pero con no mucha capacidad, como digo, de lanzamiento exterior. Ya veis que prácticamente el dibujo se mantiene, los exteriores pisan la línea de 6 metros, apenas salen para nada, y el bloque defensivo, apoyado eso sí, en una gran fortaleza en la zona central, y una capacidad de contacto que no sé si ahora sería permitida. Por otro lado, vemos en el Mundial del 82 de Alemania, la final entre la URSS y Yugoslavia, y ya vemos como aparecen cosas como lo que acaba de hacer Gagin, el lateral derecho, que hace salidas de disuasión, cuestiones que ahora parece que acabamos de inventar, pero que, como veréis en estos pequeños minutos que he seleccionado, pues ya se usaban en otro momento. Belov en un lateral y Gagin en otro, veremos como hacen esas salidas de amenaza, de intentar disuadir y llevar hacia el centro al ataque yugoslavo. ¿De acuerdo? De tal manera que, bueno, podemos hablar de una defensa que tiene ya ideas, esboza ideas, de lo que más adelante se va a sistematizar. Yo creo que en eso el balomano español es el referente en cómo se han sistematizado soluciones que, como digo aquí, bueno, pues no siempre podemos darnos con la autoría de ellos. Sin embargo, vemos el 6-0 de Yugoslavia absolutamente diferente, mucha más profundidad en las salidas, en los contactos, y con una manera de hacer las cosas muy diferente. Evidentemente, como veis, los contactos no tienen nada que ver con lo que ahora permite el reglamento. Muy bien, ya podéis ver, hay a jugadores que además han sido históricos desde todos los puntos de vista. Volvemos a la defensa de aquella Yugoslavia con un poquito más de desorden, podríamos decir. Se asemeja más a algún tipo de defensa que también vamos a ver, una defensa actual, una defensa que ha tenido su cuota de éxito y que la sigue teniendo en su ámbito, en el que las salidas, el dinamismo, los jugadores toman decisiones, los jugadores, todos, hay que decir, que de una gran calidad, tanto táctica como motriz, pues son ellos los que anticipan, ya veis que ese concepto que ahora se da de defensas mutantes parece que haya aparecido ahí, la defensa yugoslava ha pasado de un 6-0 por momentos a un 5-1, manteniendo posición ante los cruces que se iban sucediendo. Veis el concepto muy diferente de esta Rusia, por supuesto, con dos jugadores impresionantes en cuanto a talla en la zona central y que, bueno, pues tiene un planteamiento, podríamos decir, más estricto, mucho más disciplinado en cuanto a guardar el dibujo y veis ahí como ahí aparecen también, insisto, esas salidas a presión, a disuadir, en la zona contraria al balón, pues aparecen, insisto, presiones al par, una cuestión que ahora invocamos como una de las novedades, pero que, insisto, una vez más, me vais a perdonar, de alguna manera aparecen hace bastantes años. Sin duda, durante mucho tiempo, estas defensas, sobre todo el estilo de esa defensa rusa, dominaba, el continente dominaba el balonmano mundial. Veis a su entrenador pidiéndoles que se junten y que, de alguna manera, mantengan dibujo. Esto era lo más importante. Apoyarse ese sentido de bloque en basculación al que tanto nos referimos cuando hablamos de defensas era el leitmotiv de ese trabajo. Por supuesto, las soluciones yugoslavia las encontraba en el juego interior. Veis ahora, ante los desdoblamientos, cómo la defensa yugoslava busca soluciones de otro estilo, de un estilo como el que ahora vamos conociendo. Bueno, es evidente, ¿no? ¿Verdad? La evolución de las defensas. Ya hemos visto que los contactos y todo esto han cambiado, gracias a Dios. Y entonces, yo creo que es evidente que estos cambios son respuesta por un lado al cambio en la interpretación del reglamento. Por otro lado, me parece que aunque hay marcadores más altos hay una mayor calidad defensiva y también creo que, esto es importante, hay un cambio en el paradigma de la enseñanza. El jugador quiere su margen de decisión, su margen de maniobra, su margen para ser protagonista también en la defensa. Sobre esta idea de defensas mutantes o defensas variables que tanto hay esta hora de moda y en discusión, yo creo que es más bien una cuestión semántica. Yo creo que ahí hemos visto cómo aparecían defensas que cambiaban, pero lo más importante es cómo con lo que tenemos damos respuesta a lo que los contrarios nos plantean. No creo que haya que enfocar tanto en la discusión. A mí me parece que es importante entender que se definen ahora mismo estructuras defensivas podríamos decir muy bien definidas, pero que dentro de esas definiciones se contempla el margen para que el jugador pueda tener, como digo, ese margen de maniobra. Eso supone jugadores ricos y conocedores de los sistemas defensivos y sobre todo que tengan una buena relación entre jugadores. ¿A qué me refiero esto? A que muchas veces la iniciativa de un jugador se tiene que ver acompañado con la respuesta de un compañero. un plan defensivo es un modelo tiene unos objetivos por supuesto el de crear incertidumbre en los contrarios se tiene que basar en principios claros conocidos tiene que minimizar los riesgos estas iniciativas están bien pero tiene que tener todo un cierto control y desde luego tiene que permitir la creatividad de cada jugador es decir cuando le damos un plan defensivo a un jugador lo que le estamos dando es un mapa un mapa con el cual se tiene que mover dentro del partido ¿Cuáles son los medios básicos más utilizados? Los más utilizados hay más pero sobre todo el deslizamiento y el cambio de oponente ¿Para defender qué? pues básicamente cruces bloqueos y desdoblamientos cada vez se ven menos cortinas cada vez yo creo que el juego táctico no pierde riqueza por ello pero asegura más el juego con situaciones muy dominadas desde luego en ambos casos pues tienen sus pros y sus contras empezamos con los deslizamientos los deslizamientos permiten dar una mayor profundidad con una cierta exigencia física sobre todo para tapar las trayectorias de los laterales a sus zonas fuertes de lanzamiento evita cambios indeseados sobre todo cuando en las asignaciones quedan emparejados exteriores pequeños vamos a decir así con pivotes potentes hay que aumentar los espacios a defender y a veces las colaboraciones no se hacen entre jugadores correlativos se hacen entre jugadores que están en la misma línea en el juego continuidad esto puede suponer algún pequeño desorden para eso estamos los entrenadores para tener eso bien calculado y los jugadores especialistas a veces quedan un poco fuera de ese ámbito tienen que manejarse de otra manera bueno en el cambio de oponente pues es verdad que tenemos por ejemplo una mayor densidad en la zona de pivote ya lo vamos a ver luego las trayectorias más potentes están anticipadas por la defensa marcando responsabilidades zonales el dibujo obviamente es más estable las responsabilidades están más que establecidas no es tan bueno cuando queremos una cierta profundidad sobre lanzadores potentes y digo en esos emparejamientos que ahora buscan sobre todo en zonas exteriores podemos quedar un poquito fuera de juego vamos a decir ¿cuáles son las tendencias defensivas en este momento? bueno pues más allá de los sistemas la verdad es que se procura dar una mayor profundidad más que en bloque defensivo en basculación queremos meternos con más anticipación con más disuasión en la zona de creación del juego ya no esperamos a ver si recuperamos el balón por un mal lanzamiento por un blocaje queremos recuperar el balón y sobre todo estorbar la zona de creación eso supone el dominio de espacios profundos el dominio del juego en inferioridad y en la mayor parte de las ocasiones las rupturas del dibujo es un poco lo que os decía antes estos son mutaciones son bueno para mí es una cuestión puramente semántica lo que es importante es que los dibujos defensivos se alteran bueno esta diapositiva en la que os marco que es esto de la ruptura del dibujo pues evidentemente tiene que ver con esto que os he dicho ya no esperamos a que nos lancen ya no esperamos a que a que veamos el resultado final de ese lanzamiento o que haya un error técnico por parte del contrario queremos meternos en la zona de elaboración del juego queremos además dirigir al ataque hacia las zonas donde queremos ser atacados las defensas no son pasivas las defensas son creativas y dirigen también tienen mucho que ver en el juego táctico tenemos que resolver problemas y esta es una de las maneras en las que en las que procuramos hacerlo ahora os voy a mostrar un partido una Alemania Catar en el que vamos a ver a la defensa de nuestro compañero el más laureado en la historia del balonmano mundial Valero Rivera pues organiza desde un 6-0 la construcción de una defensa profunda agresiva y que tiene mucho que ver con esto que estamos viendo de la ruptura del dibujo lo vemos lo comentamos bueno vemos que es de inicio una clarísima defensa 6-0 pero va modificándose sin dejar los conceptos ahí vemos como se produce un deslizamiento como se individualiza el marcaje al pivote apenas hay ayudas pero gana las líneas de pase que al final es lo más interesante fijaros que estructura tan abierta ahora ante un desdoblamiento como el exterior con una cierta actividad física intenta ganar e individualizar para no quedarse en el marcaje con el pivote ahí veis la iniciativa por parte del defensor central que le da profundidad bueno es evidente que es un 6-0 pero peculiar y que ya digo que este partido le ganó le ganó Qatar con 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 su peculiaridades aquí vemos esto cualquiera que le digas que es un 6-0 pues no se lo acaba de creer ¿verdad? ese fotograma que hemos que hemos parado vamos a ver ahora una cosa muy interesante y es como ante el uno contra uno su compañero no va a la ayuda va porque tiene claro que la defensa del punto fuerte está más que cerrado y él va a la posible interceptación esto son unas de las características que tiene este sistema ¿de acuerdo? bueno al final ya digo que todo tiene su cuestión ¿no? su beneficio y su contra ¿qué hacemos? ¿por qué defendemos punto fuerte? esa es una buena pregunta ¿verdad? bueno pues yo creo que es evidente que cuando valoramos las cosas tenemos también que valorar ¿qué queremos hacer? proteger las trayectorias más potentes eso es evidente ya digo que con un cierto gasto antes hemos visto como el exterior tenía que hacer un esfuerzo un poquito mayor ¿eh? hay menos dudas la cuestión queda muy clara en el reparto de responsabilidades cada uno sabe a quién tiene que marcar y cuando hay un jugador fuera este no entra en ningún tipo de coordinación para los cambios con el pivote puede facilitar la presión par como hemos visto en uno de los fotogramas que hemos detenido cuando queda claro que ese jugador no puede ir a su punto fuerte inmediatamente el compañero inmediato puede dedicarse a marcar las líneas de pase también anticipa la ayuda en el sentido de que tenemos claro que sólo puede salir en una dirección pues ese jugador el compañero puede marcar más rápidamente anticipar esa ayuda las líneas al pivote ya hemos visto que quedan muy bien definidas y a mí me gusta esta reflexión sobre que es una buena manera de hacer el tránsito entre lo que enseñamos defensas abiertas en las etapas de formación y el paso a esas defensas en bloque en 6-0-5-1 que tienen ya una intención de rendimiento yo creo que es una buena manera de trabajar a partir del dominio de esas herramientas de tal manera que insisto me parece un punto a valorar cuando diseñamos defensas al final lo que hacemos son tomar decisiones decisiones sobre qué queremos sobre qué queremos marcar cómo queremos trabajar contra el pivote le marcamos por detrás o por delante qué pasa en los cruces en la zona de pivote qué hacemos en los desdoblamientos en fin al final establecer un sistema de funcionamiento que además tenga previstas las ayudas insisto las maneras de atacar más habituales por parte de los ataques que en este momento podemos recibir no se prevé todo pero preveemos la mayor parte de lo que vamos a recibir en una liga en una competición sea cual sea pues vamos a defender cruces que es ahora mismo diría yo de lo más habitual en el lo que nos podemos encontrar el encadenamiento de cruces zona central ya vemos ahí básicamente con cambios de con cambios de oponente a veces no se llega pero esto es lo más habitual sí que se trabajan presiones aquí es muy interesante cómo este jugador permite que le bloqueen frontalmente y luego eso va a suponer el retraso de la salida porque la ayuda no llega no llega como vemos ahí y se retrasa la ayuda y el lanzamiento pues es eficaz aquí vamos a ver cómo se individualiza en la salida se provoca un deslizamiento para solucionar el problema nuevamente vamos con uno de los dos mejores equipos de la liga Soval en números defensivos y vemos cómo se producen los cambios de oponente se saltan bloqueos siempre que se puede aunque a veces esto en fin es más complicado de lo que parece el centro se garantiza una cierta espesura vemos ahí lo mismo ese contacto contra el segundo para que se retrase en la llegada en las ayudas ¿de acuerdo? vemos ahí cómo saltan saltan los bloqueos pero el movimiento de pivote provoca una duda por parte del segundo de Palmarson y se consigue el lanzamiento aquí ante una situación de emergencia el Barcelona pues provoca una mayor salida pero no no soluciona el problema nuevamente ahí vemos la presión desde la zona contraria que tiene como objeto básicamente que no se ensanche el campo que no no la defensa no tenga que moverse muchos metros de lado a lado y siempre espesor espesura en la zona de balón siempre hay que procurar tener superioridad numérica en la zona de balón aquí además con un jugador como Fábregas que provoca un buen choque esto es interesante porque aquí se produce un deslizamiento pero no se da la presión adecuada y eso permite tomar decisiones y que el ataque solucione el asunto otra de las cuestiones más clásicas son los cruces con pivote cruces con pivote y las variantes que aparecen vamos a ir viéndolas bueno empezamos como siempre con la final ahí vemos y como el marcaje a Cristopan es ofreciéndole una trayectoria para ahora con las ayudas ser capaces de frenarle nuevamente se le oferta una salida hacia su punto fuerte y a partir de ahí se cierra la defensa y se organiza ya estaba previsto y de esa manera lo soluciona aquí menos salida porque es un jugador más pequeño pero también se le oferta esa salida hacia la zona donde tenemos más espesor aquí es distinto porque se ha encadenado además del juego con el pivote un cruce y se ha deslizado se ha individualizado para ganarle a distancia aunque como hemos visto no no ha parado el ataque también lo hace el bardar oferta la salida para cerrar de acuerdo ahí vemos ahora como el juego va a ir para un uno contra uno en zona lateral y ante un lanzador se provoca una salida impar para cerrar el espacio de lanzamiento colaborar con el portero aunque en esta ocasión con poco éxito veis nuevamente la presión un uno contra uno y la salida desde la zona contraria al impar lo vamos a ver también con el Barcelona Vigasso veis como los dos laterales buscan que el campo no se ensanche demasiado para que la defensa pueda trabajar se oferta una salida y se cierta aquí lo vamos a ver parecido dándole distancia para que vaya a la zona donde queremos ser atacados aquí un gran lanzamiento de Caudi pues lo soluciona vamos a otro cruce con el pivote y nuevamente distancia distancia para ser atacados y ahí vemos ante un uno contra uno en una zona entre ríos sale al impar y aborta la continuidad aborta el juego lo vamos a ver en más ocasiones otra vez la presión para que no se ensanche el juego se oferta lo que pasa es que aquí el Barça lo juega muy bien en la continuidad vamos a ver de nuevo cruce para ahora llevar el balón al lateral un cruce un uno contra uno y la salida al impar para cortar el juego ¿de acuerdo? vemos más ese cruce con pivote se le oferta a lo que queremos ser atacados y al final el lanzamiento se provoca como la defensa desdoblamiento sobre todo de extremos que pasan a doble pivote lo cual supone un emparejamiento muchas veces que no deseamos entre un un pivote potente físicamente contra un exterior que es más pequeño vamos a decirlo así ¿de acuerdo? pues hay varias soluciones aquí vemos como Vardar incluso se va a un 5-1 de tal manera que evita ese emparejamiento aquí vemos otro desdoblamiento en este caso de Vardar y como lo que hacen es presionar antes lo veíamos en el caso de Qatar pues la misma solución se presiona para se individualiza vemos aquí ante la situación de un doble pivote como el exterior ha presionado sobre un jugador mucho más grande que nuevamente aquí una solución diferente por parte de Vidasoa que lo que hace es acumular jugadores 3 contra 2 digamos luego lo vamos a ver más detalladamente desdobla el extremo derecho Víctor Tomás y la defensa se junta juega un 3 contra un 3 contra 2 Vidasoa soluciona eso gracias a la calidad especialmente de los dos jugadores del paquete central del 6-0 vemos aquí como Barcelona ante una situación parecida a la que hemos visto antes lo que hace es transformarse a un 5-1 Víctor Tomás juega de avanzado y de esa manera lo soluciona vamos a ver con más detalle esto que hace Vidasoa acumula hasta 3 jugadores contra 2 en esa zona como os he marcado amparados en esa capacidad de la zona central para hacer blocajes veis el Barça nuevamente presionando Víctor Tomás y dándole la imposibilidad de que el pivote acabe bloqueándole aquí lo vemos otra vez como se anticipa y como además consigue robar el balón para contraatacar bueno otra de las herramientas tácticas más habituales es el 2 contra 2 con el pivote ya hemos dicho que sobre todo en zonas exteriores es un peligro pero bueno vamos a ver ahora en otras zonas del campo la calidad de los pivotes la calidad de pase de los jugadores hace que esto se convierta en una amenaza y sobre todo esto es lo que no se quiere permitir por parte de la defensa veis este emparejamiento tan desigual en lo antropométrico que acaba con el jugador Víctor Tomás excluido dos minutos veis esta situación de marcaje por detrás ante un jugador de ese tamaño pues es un problema y vamos a ver qué soluciones aquí el Vespren lo soluciona metiéndose por detrás sin mayor problema porque hay una igualdad en cuanto al antropométrico aquí es distinto Cristopan mete miedo en su capacidad de lanzamiento y se provoca un deslizamiento aquí no es la misma escena es otra pero veis que esa era un poco la idea táctica prevista por Davis el entrenador de Vespren aquí es diferente y me interesaría que nos fijarais en la el perfil que toman los defensores es muy interesante lo vamos a ver ahora nuevamente cómo se perfilan para obligar a trayectorias muy amplias que se alejen del pivote además de todo el sistema de ayudas ya establecido aquí lo vemos individualizar sobre Cristopan con un deslizamiento nuevamente un 2 contra 2 se cierra en zona central y se trabaja una presión impar vamos a ver aquí cómo están perfilados los defensores para organizar las ayudas muy interesante sigamos con esta serie de cuestiones aquí este 2 contra 2 nuevamente muy bien perfilada la defensa para obligar a una trayectoria larga y cómo la respuesta al final favorece a la defensa bueno vamos a meternos en un poco un poquito de todo insistir en veis cómo se establecen los unos contra unos ofreciendo zonas hacia la que queremos llevar a la defensa aquí al ataque perdón aquí lo vamos a ver lo vamos a ver de nuevo como ese ataque se completa con una salida impar gracias a escenas de televisión podemos analizar aquí cómo la defensa lo tenía muy bien organizado os quiero enseñar unos deslizamientos algunos me parece fantástico bueno vamos a ver empezamos por el Virasoa ve que su compañero no puede saltarse el bloqueo y provoca un deslizamiento por detrás que soluciona el problema ¿de acuerdo? aquí vamos a ver cómo también Viran lo soluciona ahí se deja fijar su compañero y lo soluciona con un deslizamiento de urgencia aquí nuevamente los hermanos Karabatic enseñan cómo se provoca un deslizamiento mucho se habla de la disuasión vamos a ver un fantástico ejemplo de cómo se trabaja tanto la disuasión como la anticipación cómo el jugador inteligente observa y toma decisiones ahí está presionando disuadiendo para el pase para que se pierda anchura ve que el contrario bota y a partir de ahí aumenta su presión y provoca el error pues esto es lo que os quería enseñar agradeceros que me hayáis acompañado que valoréis que la intención es la de que se reflexione sobre los detalles que han de servir para el entramado de nuestro trabajo defensivo y una vez más agradecer a Mayplay que nos haya que nos ofrezca una ventana como esta muchas gracias y adiós